Leo, 12-12, manténgase enfocado en su mejor futuro posible y permanezca optimista durante todo el camino. Sus ángeles lo están guiando mientras convierte sus sueños en realidad. Leo, escriba por favor en los comentarios, estoy enfocado o estoy enfocada. Mi Padre Celestial, a través de los ángeles, hoy te dicen, mantén el enfoque, Leo. Nosotros te vamos a guiar en todo el camino para que cada uno de tus sueños se haga realidad. No pierdas la fe, cree y confía en nosotros. Este es tu horóscopo semanal, Leo, y esto es lo que viene para ti en los próximos días. No ignores este video, si llegó hasta ti probablemente es por alguna razón. Escúchalo, si te gusta le das un like. Si crees que puedes ayudar a otros, compártelo. Quiero ver la energía de Leo, vamos a tratar temas generales, luego veremos la energía de Leo y la persona con la que fuertemente está conectando y al final veremos a los solteros, ¿listo? Quiero ver qué viene para Leo, cuál es el mensaje de los ángeles en el amor para Leo, lo que respeta esta semanita. Vamos a ver mi signo de Leo, 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 Tarot, Leo, Leo, signo Leo, el elemento fuego del zodíaco. Ahí está. Atraiga su alma gemela, oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar su alma gemela. Leo vibrando en una energía de quiero acción. Leo como que quiere acción, la parte sentimental. Leo como que quiere coquetear, Leo como que quiere, ahora sí. Estabas apagado un poco, Leo, y siento que la llama se vuelve a encender y definitivamente vas a estar atrayendo a tu vida seres espectaculares, personas que uno dice, wow, o sea, las personas. Vas a estar atrayendo gente a tu altura y te felicito porque has comprendido cómo funciona la energía y a qué viniste al mundo. Leo, una gran persona a punto de llegar a tu vida, me encanta. Vamos a dar tu mensaje especial del oráculo, Leo, que dice el oráculo para Leo. No olvides dejarme un like, no olvides que los lunes y los viernes hago en vivos gratis, respondiendo lecturas de tarot gratis, en tiempo real, en vivo y en directo. Siento yo que si sabes aprovechar las oportunidades que la vida te va a poner esta semana, vas a avanzar como si muchísima más rapidez. Siento yo que si solamente te dejaras guiar por lo que sientes, la pasarías realmente increíble. Y siento también que estás soltando definitivamente a alguien y te estarás aventurando a recibir a una nueva persona en tu vida. Vamos a ver cuál es la energía central de Leo para lo que respecta esta semana. Leo, tarot. ¿Cuál es la energía central de Leo? Ahí está. La carta del 2 de Bastos, muy enfocada en el futuro. Leo con propósito, Leo muy trabajador, Leo muy, pero muy activo resolviendo aquí, resolviendo allá. Leo estudiando, Leo como que aprendiendo. Leo con ganas de superarse. Leo con mucha energía. Te veo muy, muy enérgico, Leo. Y me encanta, me encanta porque este eres tú. Este es el león que se acostumbra a ver, ¿no? Entonces dice que es una semana para seguir esa energía y mantenerte enfocado en lo que quieres porque a ti nada te queda grande, Leo. Nada de lo absoluto. Energía que hay que tener cuidado en contra esta semana es la carta del amor. Y hay que tener cuidado con la carta del 2 de Copas o la carta del amor porque dice que es una semana que te puedes apresurar demasiado. Entonces es una semana donde hay que respirar, pensar y luego actuar y decidir. Sobre todo lo digo porque muchos de ustedes pudieran estarse encontrando a alguien con quien han tenido cosas por allí y ese encuentro podría impactarte y hacerte decidir por continuar o reavivar algo, ¿sí? Y luego te pudieras arrepentir o luego pudieras decir nada, no quiero esta energía para mí. Entonces piensa muy bien esta situación. También habla de las amistades y las sociedades. Saber en quién confiar y en quién no. Porque hay gente que solo te busca para fiestas, gente que solo te busca para dinero, gente que solo te busca para figurar, gente que solo te busca para que le des visualización ni desluz y para nada más, ¿listo? Energía a favor, la carta del tos de espadas. El tos de espadas es tu intuición. Dice que tú eres una persona muy intuitiva y que esa intuición va a estar a flor de piel esta semana y que te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. En cuanto al trabajo, la carta del paje de oros, veo ideas nuevas y veo que vas a estar teniendo los resultados que te vas a proponer para esta semana. Leo. La carta de la justicia, no te preocupes que si hay escasez, pronto vendrá la abundancia. Nosotros nos vamos a encargar de eso. Tú solamente confía y ten fe, dicen los ángeles. El mensaje general en cuanto al amor para Leo esta semana es la carta del cinco de espadas. Siento que, otra vez repito, siento que Leo está soltando a alguien o a algo para arriesgarse a vivir algo nuevo y diferente en el amor. Yo siento a un Leo ya preparado con las herramientas espirituales, emocionales, mentales necesarias para poder empezar algo diferente. Quiero ver la energía de Leo y la persona con la que fuertemente está conectando ahora. Quiero ver qué es lo que piensa, qué es lo que pasará entre Leo y la persona con la que fuertemente está conectando hoy o va a conectar pronto. Ahí está, muchas gracias. La carta del loco. Veo un signo de Leo que quiere definitivamente cerrar y cortar etapas en su vida. De hecho, puedo ver a un Leo un poco arrepentido de haberle dado ciertas oportunidades a alguna gente. Por eso aquí quizás vuelve y te dice el tarot. Ojo, porque pudieras volver a darle oportunidades a personas X, personas que... Y luego te puedes arrepentir. Leo muy arrepentido de darle ciertas oportunidades y quiere como quitar esa etapa de su vida y quiere arriesgarse a lo nuevo. Yo siento a un signo de Leo que pudiera estar siendo invitado a fiestas, a cenas y en especial a lugares donde acude bastante público y ahí pudiera estar como que socializando o hablando con personas nuevas, en especial en horas de la noche o tarde. Es donde yo más veo que estará con Leo conectando con las energías de ciertas personas. Siento yo que ahorita mismo, si tú estás conectando con alguien o estás saliendo con alguien en estos momentos, siento yo que es una semana donde vas a estar más libre, una semana donde vas a estar más en libertad y es una semana donde vas a estar experimentando cosas diferentes luego de un periodo de quietud. Siento yo que hay un Leo aquí travieso. Esa es la palabra. Un Leo muy travieso esta semana con ganas de cosas diferentes. Leo se aburrió de algo y quiere cosas diferentes. Quiere adrenalina. ¿Listo? Quiero ver, ¿sí? ¿Cómo estás tú ahorita mismo? ¿Qué esperas tú de las energías amorosas? Bueno, tú ahorita mismo estás, vuelvo y digo, con mucha intensidad y mucho fuego adentro. Yo siento a un Leo que va a estar hablando con varias personitas por allí, con las que antes ha tratado y hablado. Yo veo a un Leo coqueteando. Yo veo a un Leo ilusionando gente diciendo, sí, tal cosa, sí, tal otra. Pero al final un Leo que puede estar saliendo con nada o un Leo que puede estar siendo como que un poco cruel con algunas personas porque yo veo a un Leo que va a estar muy, pero muy, yo puedo decir, individualista. Es como que, sí, ¿qué me ofreces tú para yo salir contigo? Sí, ¿qué tienes para darme? ¿Qué tienes para ofrecerme? Ya no recibo migajas. ¿Qué tienes? ¿Quién eres? Muéstrame, demuéstrame con actos, demuéstrame con hechos. Vas a estar más como en esa energía de demostrar, de que la gente te demuestre y de darte tu valor. Y me encanta esto. Energía para los solteros. La carta del 6 de copas. Te reencuentras con alguien de tu pasado que quieres mucho o que te gustaba mucho y empiezan diálogos nuevamente. Retomas las comunicaciones y las conversaciones con alguien con quien hace muchísimo tiempo no hablabas, que en su momento te dolió mucho que no hablaras más, pero que ahorita mismo te va a traer muchísima felicidad a esta persona en el reencuentro que trae contigo. Siento yo que vas a estar muy feliz de encontrarte otra vez con esta persona. También, Leo, tengo que decirte esto. A veces hay que dejar el ego a un lado y dejarse llevar por tu corazoncito en especial. Tú que estás soltero y soltera, porque siento que tienes el ego muy elevado. Y aunque suene mal de mi parte decírtelo, siento que esto te está frenando a cosas nuevas en el amor, mi Leo. Si tú no bajas esta energía del ego, no vas a poder conectar de una manera más fluida en el amor en los próximos días, sobre todo en estos últimos de febrero. ¿Listo? Exparejas. Bueno, las exparejas están allí como que conociéndose con alguien y comparándola contigo, ¿no? Te ha estado mirando y te ha estado observando. Tienen algo pendiente ustedes por hacer, por hablar o por entregar o una conversación que no se dio. Y siento que esta persona pudiera estar tomando como excusa eso para poder abrir el camino otra vez en la comunicación y el diálogo contigo. Quiero que sepas que esta persona está saliendo, viéndose con alguien y la está comparando contigo. Y esto, una de dos, le hace olvidarse por completo de ti o le hace regresar a tu lado porque no encuentra reemplazo. Y ahí es cuando se dice que Leo es inolvidable porque definitivamente lo es. Mensaje final, la carta del cuatro de copas. El cuatro de copas habla de una carta específicamente de una persona insatisfecha. A pesar de que tiene múltiples oportunidades, está insatisfecha porque la oportunidad que ella quiere no está. Entonces el tarot te dice, Leo, mira, a veces no se puede tener exactamente lo que se quiere o la persona que se quiere en el momento que se quiere o como uno quiere que sea la persona. A veces hay que aceptar que somos diferentes, percepciones diferentes, momentos diferentes. Y a veces hay que saber perder porque perder a veces puede significar ganar. Esta chica está triste porque esa copa está vacía, pero ni siquiera se ha dado cuenta que hay una copa llena y rebosante a su lado. Por lo tanto, a veces no estás viendo las oportunidades tan buenas que hay por estar mirando las que perdiste. Leos iniciales de las personas con las que pudieras tratar hablar o tener algún tipo de acercamiento esta semana, mi león. Aquí me sale la letra Q, la letra S, la letra M, la letra N y la letra D. Te quiero mucho, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.